¿Qué es el partido de la pretemporada? ¿Qué es el partido de la pretemporada? ¿Qué es el partido de la pretemporada? ¿Estáis más o menos donde esperabais estar o donde te gustaría estar? ¿Qué es el partido de la pretemporada? 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 Para nosotros todos los partidos son complicados. Quizás los rivales tienen más o menos nivel, pero para nosotros todos los partidos son muy complicados. Y cada uno vendrá con todo su potencial a intentar hacer un buen comienzo de temporada. Y en particular Ibiza lo va a hacer así. Entonces nosotros la valoración que hacemos del principio de la temporada, pues hombre, es un calendario asequible, pero solo por un aspecto. Solo por un aspecto. Y es que no viene a visitarnos en las cinco primeras jornadas ninguno de los grandes. Ni perfumerías, ni Ross, ni Rivas. Pero solo por eso. No porque filtro sea más o menos que Ibiza o Ibiza sea más o menos que Ibiza. Si tenemos claro eso, competiremos todos los días y al final caerán resultados positivos.